Se hizo con la intención de resguardar la seguridad de todos los ciudadanos, pero como ustedes pueden ver a este sector, vamos a hacer las tomitas aquí, Kevin, nada más para que la gente vea estos, por ejemplo, estos dos jóvenes que están pasando en este momento, pues prácticamente es un dispositivo que no se utiliza, son jóvenes que prefieren arriesgar su vida, y aquí vamos a ser testigos de lo que ustedes prácticamente se hace todos los días, y este fin de semana no fue la excepción tampoco, donde la gente, teniendo el puente peatonal, aprovecha y prefiere hacer esto, pegarse una carrerita, arriesgar la vida que tanto cuesta mantenerla, y no utilizar este puente, son en total cerca de cinco rampas lo que hay que subir, de escasos 25 metros cada una, pero la gente prefiere jugarse el chance, pasar por debajo del puente y arriesgar la vida. Esto fue lo que se vivió justamente este fin de semana con el arranque de la expo, donde la policía de tránsito hizo el llamado de atención para que la gente usara el puente peatonal, sin embargo, esto no sucedió. ¿Qué les parece si vemos parte de estas imprudencias y también lo que tiene que decir la gente en la siguiente información? A pesar de los llamados de atención de la policía de tránsito, los peatones decidieron jugarse el chance y arriesgar su vida, solo por ahorrarse de escasos 100 metros. Estas escenas fueron constantes durante los primeros días de la expo y se incrementaron en el tope. Con el tema del control del tope, de la expo, logramos percatarnos de que efectivamente la ciudadanía está arriesgando su vida, poniéndose en peligro a sí mismos, por el tema de no utilizar el puente peatonal. Básicamente, por lo menos el día de ayer estuvimos apostados a lo que es el tema de regulación, lo que era el tránsito para liberar un poco más lo que eran empresas y demás que se dieron por el tema del tope. Pero sí, lamentablemente pudimos observar que el usuario acá de las vías no está haciendo uso del puente, no está entrando en razón con el tema del peligro que está exponiendo inclusive a sus mismos hijos. Pudimos ver familias enteras donde pasaban adultos con niños, o sea, todavía el niño no se percata porque está, como así decirlo, haciendo lo que el papá le indica. Ante esto, en la policía hacen un llamado a la prudencia de los peatones para que eviten arriesgar la vida en este sector. Incluso señalan que cada uno debe poner de su parte, pues el día de mañana, si ocurre un atropello, lo primero que harán algunos será culpar a la policía de tránsito por no regular o vigilar por la seguridad vial, cuando es cada quien el que arriesga su propia integridad. Exactamente, lamentablemente acá en Costa Rica pasa una situación en cualquier lugar del país y queremos que esté un oficial de tránsito ahí, presente. Igual vemos en muchos momentos cuando estamos en un operativo o en un control, cuando viene el conductor sin cinturón de seguridad, ve un oficial de tránsito, se lo pone como que el accidente fuera a ocurrir cuando el oficial lo ve. Si el accidente va a ocurrir después, vemos muchas denuncias en muchos lugares e indica a la gente falta de oficiales de tránsito, pero ¿dónde están los padres de esos muchachos que andan en motocicletas sin documentos y sin licencia? ¿Dónde están las personas responsables? O sea, está bien el tema de supervisión y control y vigilancia por parte de la policía de tránsito, que lo hacemos con todo gusto, pero el tema ya de la cahuetería y esas cosas están las familias, están los padres, ¿verdad?, que tienen que criar a sus hijos de la mejor manera. A pesar de estar ahí para el servicio de los ciudadanos, muchos no lo usan. La razón es muy sencilla, es más fácil correr 50 metros que caminar 200, que es la distancia aproximada que recorre usted mientras sube y baja el puente. Correcto, digamos, es mejor caminar 50 metros que no 200, porque la gente no ve la seguridad. Después, ese puente para mí debería ser techado y casi siempre ver un dispositivo de un guarda, a un policía, porque aquí en la noche es innecesario, por eso pasan muchos accidentes. Los puentes casi siempre se hacen para seguridad del personal, pero la gente, el tico no es asesorio para... Durante este pasado fin de semana se analizó la situación y para el próximo se dispondrá un dispositivo en este sector para multar a quienes no utilicen el puente peatonal. Básicamente es un artículo de la ley de tránsito que habla del tema del peatón por no utilizar o cruzar un lugar indebido. Vamos a ver, a hacer tal vez un llamado a la ciudadanía en primera instancia, mediante el medio que utilicen el puente peatonal. En segunda instancia estaremos valorando ya lo que es el tema de en sí el fin de semana para ver cómo estamos con la presencia de personas pasando por debajo del puente. Y ya en caso final, por así decirlo, vamos a empezar a aplicar lo que son las sanciones para dejar también un margen a la ciudadanía, que corrijan ojalá ese problema y no tener que llegar al extremo de que sea. La multa es de 20 mil colones por el no uso de los dispositivos de seguridad. Tengo alguna vez a hacer el llamado de atención y a la prudencia de los propios peatones, porque ¿qué es lo que sucede? El día de mañana sucede un accidente aquí, llega un vehículo a exceso de velocidad, atropella un peatón justo abajo de este puente y estamos seguros que lo primero que la gente va a hacer es decir dónde estaba el oficial de tránsito regulando. Pero ¿qué es lo que pasó con esa persona? ¿Por qué no utilizó el puente peatonal? Entonces, hacer prudencia y tampoco achacarle toda la culpa de los actos irresponsables que cometen los peatones a las autoridades del tránsito. Para este fin de semana se espera un fuerte operativo justamente para resguardar esa seguridad de los peatones y hacer un llamado de atención. Se puede multar, si usted no lo sabía, se puede multar con 20 mil colones a quien no utilice un dispositivo de seguridad. Volvemos al estudio con más información.